Hoy vamos a ver la diferencia de una Clarion de $800 pesos contra una War Audio de $1500. Ambas son de 4 pulgadas, así que vamos a darle con el video. Muy bien amigos, como podemos ver ahí tengo una bocina War Audio de $1500 pesos. Excelente calidad de audio. De materiales tengo mis dudas, se siente mejor la Kiker. Pero vamos a ver, si quieren ver el video completo de esta, aquí se los dejo y también de esta aquí se los dejo. Entonces vamos a hacer la comparativa. Pues analizando la bocina, pues no se siente de una buena calidad. La verdad cuestan $1500 pesos, más que otras bocinas. Recuerdo que las Kiker, si no han visto el video, se los dejo por aquí. Me costaron $800 pesos y estas $1500, casi el doble. Y la verdad de calidad no se sienten muy bien, se sienten cartonosas. La suspensión se siente rígida. La bala, eso sí, es de metal, es buena. Es buena señal y pues de ahí en fuera pues, como podemos ver tiene un imán bastante grande. Muy bien amigos, pueden ver la diferencia entre la Clarion. La otra de estas se me descompuso, se voló, no sé qué le pasó, pero se descompuso. Y yo creo que sí se voló. Entonces, y vean la Guard Audio. Vamos a ponerla. Nomás vean el imáncito de esta. Ese imáncito. Eso sí tiene mejor suspensión, no se siente tan rígida. Vean. Aquí está, está bien rígida. La diferencia entre una y otra. Ah, sí, se va a escuchar mejor. Vamos a instalar la Guard Audio. Primero con la Guard Audio, misma canción, mismo volumen. Empecemos. ¡Gracias! 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 como podemos ver el estéreo apenas y le hace cosquillas porque recordemos que es de 100 watts rms ahora vamos a ver la kicker muy bien ahora es el turno de la kicker vamos a verlo como podemos ver se mueve más perdón por el polvo pero está aquí que ya la voy a quitar como podemos ver se mueve más por la suspensión y también porque es de 45 watts rms y si lo llenamos con este estéreo la guard audio es de 100 watts rms entonces si no la llenamos no alcanzamos muy bien amigos espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima si quieren ver el vídeo acá está en la campanita ahí están los vídeos de las dos bocinas nos vemos